¿Qué es la reunión del Codicec? En este caso una comisión para que vea el tema de la ordenanza y esa comisión que vea el tema de la ordenanza se va a estar reuniendo el día lunes y martes a fin de proponer al consejo municipal, en este caso los regidores harán su evaluación y aprobarán a fin de poder contrarrestar con todos los bares, las cantinas, los nightclubs y las ficherías que están abundando en el distrito de independencia. Es el compromiso que ha asumido el señor alcalde, el compromiso que hemos asumido todos y una vez que salga la ordenanza vamos a empezar a actuar y hacer los operativos correspondientes a todos los lugares donde está la incidencia delictiva.